Hola amigos, yo soy Esther, yo soy la bióloga Yara. En esos días que tenemos que cuidar el planeta y reciclar, les vamos a presentar unos insectos que son recicladores. Sí, así es, son los escarabajos que reciclan los troncos de los árboles en la naturaleza. Estos escarabajos pertenecen al orden Coleoptera. Su nombre deriva del griego, de coleos, que quiere decir estuche, y terom, que es ala. Se refiere a que tiene las alas como si fuera un estuche. Les voy a presentar, los tenemos de este lado. Estos escarabajos, wow, aquí está. Estos escarabajos tienen sus antenas muy largas, son serambícidos, de la familia serambícide. Y esta es la característica que tienen. Su cuerpo es alargado, las antenas son largas también. Está vivo. No soy muy afecta a estar en contacto con los escarabajos, prefiero las mariposas. Pero también son insectos muy lindos. Los escarabajos tienen cuatro alas. Las alas de arriba son las alas superiores. Son rígidas, son duras. Cuando ellos van a volar, abren las alas para que puedan extender las alas que están abajo. Son alas membranosas y puedan emprender el vuelo. Tienen la oportunidad de encontrarlos en la naturaleza. Tomen su tiempo para que ustedes puedan ver, ponen el escarabajo, abra sus alas y huelen. Así es. Los escarabajos de la familia serambícide. Son muchísimos. Hay diferentes especies. Nosotros, bueno, yo a lo personal soy especialista en mariposas. Sin embargo, me interesa mucho también conocer sobre esos escarabajos. Estuvimos investigando para conocer un poquito más sobre estos amiguitos que tenemos el día de hoy. Ellos pertenecen al género Eburia. Y sinceramente no puedo decirles a qué especie corresponden porque son muy parecidos. Si alguno de ustedes conoce de escarabajos y sabe cuál es la especie, por favor, en comentarios nos dejan ahí el dato para que nosotros conozcamos un poquito más sobre estos hermosos escarabajos. Serán vícidos. En su ciclo de vida, los escarabajos pasan por una metamorfosis completa. Quiere decir que son cuatro etapas, huevo, larva, pupa y de aparte de adulto, bueno, es un imago que también se le puede decir de esa forma. Hoy queremos hablarles también sobre la importancia en la naturaleza de estos escarabajos. Actualmente las personas nos preocupamos por utilizar y descargar los materiales del movimiento. Estos escarabajos que ven aquí nos encontramos afuera del maripostario cuando fuimos a dejar las otras pobres de las mariposas. Y así vimos que estaban ahí comiendo y pues quisimos agarrar las plastas de este video. Encontramos tres, pero no me he hecho agarrarla. Este es uno. Aquí tenemos fruta. Era piña lo que teníamos en el maripostario y fue lo que sacamos del maripostario. Vamos a intentar que nuestros escarabajos coman. Muy probablemente se vayan, pero pues en realidad nosotros no queremos tenerlos en cautiverio. Solo nos agarramos para hacer este video, pero nuestro objetivo luego es liberarlos para que ellos puedan integrarse a la naturaleza. Aseguida se suben. ¿Vean ustedes cómo mueven sus mandíbulas? Porque está comiendo la fruta. Al parecer le gusta mucho la piña. Me encanta ver sus antenas que son larguísimas. Por eso se les llama longicornios. Voy a moverlo de este lado para que se puedan ver sus alas. que son endurecidas y son las alas que eleva para la salsa para poder extender las alas membranosas y poder volar. Hace un ruidito. No sé si lo pueden escuchar. Creo que se molesta. ¿En qué lo agarré? Esperamos que con este video hayan aprendido un poquito más sobre estos escarabajos ser ambicidos. Que son muy importantes en la naturaleza. Síguenos en nuestras redes sociales. Denle like al video y suscribanse para que podamos entrenar en este canal. Y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando vamos a un nuevo video. Y recuerden, entre todos, podemos cuidar el planeta. Ay, está padre. ¿Cómo está comiendo? O sea, está moviendo así como que su... Sí, el mío también está comiendo. No volaron. No, no. ¿Qué huele? No, no. No, no. Sí, el mío también está cambiando. Sí, la mañana será másable.